Las tuberías de polietileno de alta densidad tienen una amplia variedad de aplicaciones. Nosotros las utilizamos bastante para transportar agua potable o aguas hervidas, pero también las utilizamos en sistemas contra incendios, en minería para transportar relaves y aire, algunas industrias para transportar combustibles e incluso pescado. Para subir y mejorar la producción de la pesca, los barcos almacenan los peces capturados en unas tinas o cubas de agua helada y para descargar se conectan a unas chatas ancladas a un kilómetro de la playa. A su vez, estas chatas están conectadas a una tubería HDPE de 16 o 18 pulgadas por medio de la cual bombean el pescado con agua hasta la planta de procesamiento en la orilla del mar. Dependiendo del tipo de peces capturados, la producción puede ser utilizada para fabricar harina de pescado, pero también se capturan peces para conservas. Cuando realizamos una fusión a tope, en el punto de la fusión se forman unos labios de soldadura tanto internos como externos que pueden ser removidos sin que esto le reste resistencia a la fusión. El labio interno provoca una pérdida hidráulica muy pequeña, prácticamente sin importancia en sistemas de agua. Pero cuando queremos transportar pescado para conservas, este labio interno puede estropear la producción de nuestro cliente. En estos casos, nuestro servicio de fusión incluye la remoción de este labio interno que debe realizarse con una herramienta profesional dedicada para esto.